Compadrito, pues seguimos avanzando, como no compadre, desde la calera guerrero compadre Saludando a toda la gente en esta bonita noche compadrito por ahí Agradable compadre, les vamos a poner de los temas como somos Tierra Caliente Les vamos a poner algo de Tierra Caliente, márcale mi banda, estilo de zapateado, suena y dice Hola pues compadrito, ahora si vamos a poner unos temas bonitos para todos ustedes Para que se apateen y se les pasen de lo lindo esta bonita noche Se llama de esa manera, Conchita, Conchita total, suena y dice Y voy, polla, noche Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Eres la pina del oriente Andale, andale Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti Ándale, 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 Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti Y que se oiga ese trombol Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la llevaría, que la llevaría, que la llevaría muy lejos del otro lado del mar Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la llevaría a pasear, que la llevaría muy lejos del otro lado del mar Andale, 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 Conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daría por ti Y andale, y andale Conchita no seas así Andachita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti Mándame a la leña, madre Mándame a la leña, madre Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Y acá, guacha Y acá va de los zapatos, guacha Que soy ese bajo Cispo, conpa Luis Curubo Estamos mucho acá Y en la Cuba Copáguelo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, les quedamos Al verlo de Chaparrito, compadre! Seguimos avanzando ¿Cómo no? En esta bonita noche, compadrito En esta bonita noche de fiesta A todas las muchachonas guapas Que ya zapatearon por ahí, compadrito A mi compa Chinapo Que andaba zapateando bien Bien chingón, compadre Saludazo por ahí A mi compa Nico Que zapateó Ándale, le estaban cantando por ahí A Concha, compadre No más no lo escuchaba Conchita por ahí Seguimos avanzando